¡Hola gente! ¿Cómo están? Aquí estamos con un nuevo videito para el canal Estamos en un nuevo truco para poder bollear nuestro sombrero con cualquier máscara de GTA V Online Entonces chicos, espero que podamos llegar a la cantidad de 100 likes por este trucazo Y así que si, empecemos Para este truco simplemente tenemos que venir a cualquier tienda de todo GTA V Online Y tenemos que guardar el conjunto con el cual queramos hacer el truco Como pueden ver mi conjunto se llama Mono Y como pueden ver tengo la máscara de Mono Entonces chicos, esta es la máscara con la cual quiero bogear y quiero hacer el truco, ¿vale? Entonces después lo que tenemos que hacer es tener cualquier quad En mi caso yo tengo el quad de Trevor, pero puede ser un quad normal Después lo que tenemos que hacer es irnos al menú de interacción Y rápidamente lo que tenemos que hacer es colocar el sombrero con el cual queramos bogear nuestra máscara, ¿vale? En mi caso yo lo quiero bogear con el sombrero este vaquero, ¿vale? Entonces simplemente nos tenemos que montar al quad Apenas nos montemos en el quad vamos a ver que se nos va a colocar el casco Rápidamente nos bajamos del quad Vamos al menú de interacción, inventario, accesorios Y nos tenemos que colocar el conjunto el cual guardiamos previamente En mi caso es el de Mono, ¿vale? Entonces como pueden ver rápidamente le damos a seleccionar Y como pueden ver se va a bogear Y vamos a tener la máscara con el sombrero, ¿vale? Y es un truco muy pero que muy sencillo El cual lo podemos hacer con cualquier máscara y con cualquier sombrero De J5 Online, ¿vale? Es con el cual a ustedes más les gustará Como pueden ver se lo voy a volver a repetir una vez más Aquí vengo y me coloco pues básicamente el sombrero de vaquero El cual es el rojo este El cual me quiero colocar para bogear la máscara de Mono Después rápidamente nos tenemos que montar en el quad Vamos a ver que se nos va a colocar el casco Y rápidamente se nos coloque el casco Nos tenemos que bajar del quad Apenas nos bajemos nos vamos al menú de interacción Conjuntos Y rápidamente nos tenemos que coger el conjunto Con el cual queramos bogear el sombrero, ¿vale? Entonces como pueden ver es un truco muy pero que muy sencillo Así que espero que veamos ya la cantidad de 100 likes por este truco Recuerda suscribirte para más contenido diario de J5 Online Y después de no suscribirte yo me despido Y nos estamos viendo en el próximo videito Chau chau